Tras la disputa de los dos primeros encuentros, la final de la Decooro cambiará de sede el próximo 1 de junio, trasladándose hasta el Polideportivo del Plantío. Allí, los hombres del Fort Burgos tratarán de remontar el 2-0 cosechado por el Blues en Montbus en el Fontes d'Ossar y que deja a los de Moncho Fernández a un solo punto del ascenso. Pese a que a los gallegos han dado un paso importante con la obtención de los dos primeros puntos, Fort Burgos promete emoción y espectáculo para tratar de llevar la serie hasta el quinto encuentro. El objetivo ahora no es otro que tratar de aprovechar la magia del Polideportivo burgalés para salvar los dos primeros matchball y poder regresar a tierras gallegas. Andreu Casadeval y Jesús Castro analizan para fe.es cómo es el día a día del Fort Burgos. Así se trabaja en un club en crecimiento que sueña con remontar la serie. Hemos congeniado muy bien la directiva, el cuerpo técnico, mis ayudantes, sobre todo también con los aficionados. Y eso hace que evidentemente Burgos haya ido creciendo deportivamente, aunque reduciendo como es normal el presupuesto, como ha ocurrido en la mayoría de equipos, pero sobre todo con una ambición de querer estar siempre un pasito más lejos. Es verdad que el año pasado nos quedamos a una victoria, además la tuvimos en casa para ganar, que es lo que más duele, quizá haber perdido ese partido aquí, porque luego vas allí y pierdes y dentro lo que cabe es más normal, pero el partido que teníamos aquí con miles de personas en la plaza de Toros, el pabellón lleno, pues hombre, realmente fue una pena haberlo perdido. Supuso una expectación total, ¿no? O sea, Burgos ya estaba creciendo en baloncesto, el equipo estaba jugando bien, la gente estaba acudiendo al pabellón, pero sobre todo ya cuando se llegó a la semifinal y a la final fue la apoteosis, ¿no? Yo creo que todo el mundo iba de azul en Burgos el día que jugamos ese cuarto partido y era algo, vamos, era algo inimaginable, ¿no? Porque vamos, que toda la gente pensara en el baloncesto, pues evidentemente no era una cosa que se podía prever hace cuatro o cinco años. Somos un equipo muy peleón, sabemos a qué tenemos que jugar para poder llevarnos el partido y, bueno, durante toda la temporada estamos buscando ese punto, ¿no? Después de las lesiones y de las nuevas incorporaciones. Lo que sí que vamos, o prometemos, es trabajo, lucha, intensidad, profesionalidad, eso en todo el aspecto. Este año, pues bueno, somos muchos jugadores en este equipo, todos podemos jugar y estoy contento de que la gente, pues tanto de Peter Codin, pues sepa que somos jugadores importantes para el equipo, pero bueno, como ya te digo, en este equipo todos, desde el primero hasta el último, somos jugadores que podemos jugar muchos minutos y hacerlo muy bien. He intentado en cada partido de playoff colocar algo nuevo, porque así lo que haces es mantener más la atención y la concentración de los jugadores, ¿no? De por sí los jugadores ya tienen un gran grado de concentración, pero si a lo mejor repites mucho lo mismo, lo que haces es caer en la monotonía de la repetición y a lo mejor no mantener la misma atención, ¿no? Sin embargo, si metes algún movimiento nuevo, algún trabajo defensivo distinto, alguna cosa, pues el jugador toma ese grado de concentración adecuado y junto con lo que ya vienes haciendo y lo que vienes reforzando y lo que vienes remarcando, pues te ayuda a plantear mejor los partidos. Yo creo que la manera de entrenar de Andreu y de hacer los quintetos y de repartir los minutos es perfecta por eso, ¿no? Porque todos sabemos que según qué partido, según qué rival tenemos enfrente, sale un equipo o sale otro titular y, bueno, en el fondo, pues que todos vamos a ser parte del partido. Yo creo que sí que una ciudad como Burgos podría estar en lo más alto del elte de baloncesto, pero evidentemente ya sabes que aquí lo que influye mucho ya no es tan solo el apartado deportivo o lo que pueda trabajar una directiva, sino que necesitas unos apoyos institucionales, francamente importantes, ¿no? Pero bueno, yo pienso que hay que ir paso a paso. Nosotros, nuestro sueño es competir en esta categoría, estar lo más arriba posible e ir haciéndonos caminito.